mis vidas el día de hoy les voy a mostrar esta técnica súper sencilla y es que le pidieron a mi niño ir disfrazado por motivo de la primavera y yo decidí disfrazarlo de león así que esta es una melenita de león es con simple fieltro no está ni cosido ni cortado a la perfección traté de que estuvieran pues más o menos del tamaño pero vean es súper sencillo aquí lo van a notar la base es una tiara de mi cabello que de hecho estira bastante ahorita van a ver una fotito donde se lo estoy probando a mi niño para ver qué tanto le va a quedar qué tanto le va a apretar o no de hecho ya la tiara ya se la medí previamente y creo que le va a quedar perfecto ya nada más aquí es cuestión de acomodarlo de que no se vea el interior o la base pero vean es súper súper sencillo aquí nada más es cuestión de acomodarlo aquí lo adaptan como es que quieren que luzca la melena muy despeinada o muy uniforme y esta técnica la pueden aplicar también para niñas en caso de una faldita nada más con cortes de tela más largos pero básicamente es lo mismo y la melena del león también puede ser de color café en este caso fue naranja y amarillo porque ese es el tono que yo tenía y creo que le combina bastante bien al niño ya aquí ya le pinte su carita esta imagen que ven en su carita la vi en pinterest está súper sencillo y lo hice con mi propio maquillaje espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video Música Música